Este es el suadero, esta que está aquí es la tripa. Uno es de tripa y uno es de ojo. No sé cómo voy a reaccionar al taco del ojo. Eso es lo que más me da miedo. ¿Ha habido algún extranjero que ha comido un taco de ojo? Amigos, hoy me he venido al centro de la Ciudad de México. Estoy en un lugar muy emblemático, lleno de tiendas de música. Y no sin motivo me ven en la calle, porque hoy voy a tener una experiencia inolvidable de probar tacos de la calle. Estoy en un restaurante que se llama Los Cocuyos, que seguramente muchos han escuchado, porque ha salido en Netflix y en muchos otros lados. Así que quise tener mi experiencia de probar tacos de la calle aquí en este restaurante y espero que me acompañen. ¡Este lado de Los Cocuyos, gente! ¡Básale! ¡No es lo mismo, no es igual! ¡Debe cambiar el local! ¡Este lado de los tacos, te vale 20 malos, gente! ¿Qué te voy a dar, güera? Me das uno de suadero y uno de cabeza, para empezar. ¿Y con todo, amigo? Sí, con todo. ¡Ay, qué rico! Aquí están, amigos. Ya llegaron mi taco, pedí uno de suadero y otro de cabeza. Y pues vamos a empezar esta experiencia. No puede faltar el limón y las salsas. Estoy muy emocionada de poder probar estos tacos de la calle. Y pues voy a empezar con el más típico, que creo que es el de suadero. Y miren qué delicioso se ve, amigos. Y tiene un olor riquísimo. ¡Qué rico, amigos! Estoy justo aquí parada comiendo los tacos en medio del folclore de cómo se comen los tacos de la calle. Mientras allá se están preparando algunos de tripa. Aquí atrás está el que toma los órdenes. Y aquí la gente pasando. De verdad que está delicioso. Casi siempre, cuando salgo a comer tacos, pido tacos al pastor. Pero hoy estoy teniendo la oportunidad de probar los tacos de suadero más ricos. Tiene grasita y está riquísimo. ¿Ven qué rico se ve la salsa, amigos? Esta salsa no pica tanto. Yo sí como picante, pero esta no pica tanto. Este taco que voy a probar ahorita, este que le eché la salsa, es un taco de cabeza, amigos. Ahorita creo que sí empieza como mi experiencia más exótica. Porque esto no es lo único que voy a probar. Ahorita van a ver qué más voy a escoger. Sí tiene un sabor muy fuerte, como muy intenso de cabeza. Ahorita me están saliendo como los mojitos de cuando te pican la salsa, amigos. Pero estoy muy feliz aquí en la calle, disfrutando la experiencia completa. ¿Puedo pedir un mondet de cereza? Creo que a mis tacos de cabeza le faltó sal. Vamos a ver qué tal está así. Está más rico. Ya se acabaron mis tacos, amigos. ¡Eso encuentro! Ya se acabaron mis tacos, amigos. Así que vamos a pedir los otros que vamos a probar, que son aún más exóticos para mí. Me da unos de tripa, bien doraditos. Bien dorados. Y unos de ojo. Uno más bien. Gracias. Lo que pedí ahorita, no sé qué tal me va a ir. Aquí están. Entonces es... De ojo y de tripa doradita. Ay, no manchen. No manchen, amigos. Estoy viendo estos tacos y el de tripa se ve perfecto. Me gusta. El de ojo me está dando miedo. A ver qué tal. Voy a empezar con el de tripa. Estoy muy emocionada para esto. Está muy lleno mi taco, amigos. Miren. Definitivamente un sabor muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Pero la pedí bien doradita. Así que está riquísima. Estoy comiendo tacos de tripa y ahí está la prueba, amigos. Ahí lo pueden ver cómo se ve la tripa. Pues es algo demasiado exótico para mí. Aún en Albana también comen tripa, pero muy raro. Y además no se come así. Esto es un manjar, dirían los mexicanos. Ahorita viene como lo más exótico y lo más difícil para mí. No sé cómo voy a reaccionar al taco del ojo. Es algo que jamás en mi vida he pensado que se puede comer. Vamos a echarle todo lo que necesita. Para el taco del ojo me recomendaron esta salsa. Así que vamos a ver. A tomar valentía con mi mundet. Y aquí va, amigos. A eso sí le tengo miedo. Se ve la consistencia del ojo. Pues se ve como mucha gelatina. Y eso es lo que más me da miedo. Aquí está para que observen. Si no han comido un taco de ojo todavía, pues así se ve. Y pues yo sé que el taco de ojo es demasiado exótico, incluso para los mismos mexicanos. Entonces sé que muchos no lo han probado y van a decir que... No sé cómo estás probando eso, pero pues estoy en México. Y voy a entrarle con todo a los tacos de la calle. La consistencia es demasiado gelatina. No, he llegado todavía al nivel de comer tacos de ojo, amigos. Definitivamente me quedo con los de suadero, cabeza y tripa. Creo que me pusieron demasiado ojo. Hubiera pedido que le pusieran tantito nada más como para probarlo. No me atrevería a volver a comer tacos de ojo, amigos. Lo siento. Decepcionarlos. Entonces, a lo mejor algún día comeré tacos de sesos, tal vez. Que es como el nivel más alto para mí. Pero no me arrepiento. Puedo decir que soy una extranjera del otro lado del mundo que ha probado un taco de ojo en México. Y eso vale la pena. Tengo mucha curiosidad de qué es lo que hay en esa olla enorme. Por aquí se pone a conocer lo que es la tripa, el suadero y la longaniza. Están conociendo ahí las tres cosas que es longaniza. Este es el suadero. ¡Ay, qué rico se ve el suadero! Qué suaderito. Esta que está aquí es la tripa. Todas se costan en su propio jugo, las tres cosas. Esto que ves aquí es manteca. Yo probé ahorita un taco de ojo. ¿El ojo en dónde está? De este lado tenemos lo que es la maciza, la trompa, el cachete, el ojo, la molleja, lo que es la lengua, los sesos y tronco de oreja. No sé, por ejemplo, ahorita cuántos ojos han de tener ahí. Dos ojos es lo que tenemos ahí. Dos ojos. ¿Y cómo cuántos ojos pueden llegar a vender al día? Yo creo que hasta unos cinco o seis ojos. ¿A la mayoría de la gente le gusta el ojo o no le gusta? Muy poca la gente. No estoy sola. Son contados. Y todo ese proceso de quitarle el ojo y todo eso lo hacen aquí, ¿verdad? Sí. Yo decía, aquí es donde se desprende todas las partes de la cabeza, que es el ojo, la molleja, el cachete, la trompa, todo. Aquí se hace la preparación. ¿Dividen, por ejemplo, no sé, los tacos de ojo en la tarde y los tacos de sudadero en la mañana? No. Para que sea, la gente come tacos de al pastor. Todo lo que está aquí, lo que digo que es maciza, trompa, cachete, ojo, molleja, surtida, lenguas, sesos, tronco de oreja. Lo que está acá es que la gente le gusta cosas así como con grasita, que es suadero, longaniza, campechanos de tripa y a cualquier hora. ¿Y cuál es el taco estrella de los cojullos? El taco de aquí es el de suadero. Son como muy típicos de tacos de la calle aquí del centro de la Ciudad de México. Así es, sí, demasiado. ¿Ha habido algún extranjero que ha comido un taco de ojo? Sí, 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 ha habido. Muy pocos, muy contaditos. Pues a veces sí les gusta y a veces no, no. A veces le ponen la cara, la cara que hacen es cuando te das cuenta si les gustó o no les gustó. Y amigos, esa fue la experiencia de hoy, una inolvidable, nunca voy a olvidar, esa vez que probé los tacos de ojo. Y pues aquí estoy, en el centro de la Ciudad de México, probando tacos de ojo, entre otros, quedé encantada con los tres primeros, pero ya con el ojo, creo que hay dos tipos de gente, los que les encanta el ojo y los que no pueden comerlo. Y desafortunadamente yo soy de los segundos. Espero que hayan disfrutado ver esta experiencia nueva para mí, acompañarme en esto y pues nos vemos en un próximo video. No olviden de apoyarme, de dejarme sus deditos arriba, de comentar y de suscribirse al canal y pues los quiero mucho, amigos. Hasta la próxima. Miro Papsim. Bye.